Miembros de la Comisión para la Reforma de la Policía Nacional designada por el Presidente de la República expresaron su optimismo frente al objetivo que se han trazado. Danielo Riff, en directo, con detalles. Danielo, adelante. Gracias, buenas noches. La Comisión, creada mediante el Decreto 211-21, tiene un plazo de un año para cumplir con sus objetivos, que van desde elaborar y recomendar políticas públicas hasta sugerir las características de los nuevos miembros de la Policía Nacional. Ante la indignación generalizada de la población por el caso de Villa Altagracia, el Presidente Luis Abinader aceleró la demandada reforma integral de la Policía Nacional. Y lo posible es que iniciemos un proceso de transformación hacia la creación de una nueva policía. El filtro de entrada de la policía tiene que mejorar, tiene que ser más exigente, y al tiempo que es más exigente, tiene que generarse un equilibrio. Exiges más de ese recurso humano, tienes que entrenarlo mejor. Cambios estructurales que deben cumplirse tan solo aplicando la ley que ya existe desde el año 2016. Este es el marco legal de la Policía Nacional que a partir del 2016 debió de implementarse. El Presidente Luis Abinader, al hablar ante los 21 miembros que conforman dicha comisión, indicó que les correspondía crear una reforma integral y moderna donde nadie podía renunciar. La primera reunión de esta comisión o grupo de trabajo será este próximo viernes en la sede del Ministerio de Interior y Policía. Es toda la información por el momento. Retorno contigo al estudio.